Se te ha vuelto a ir el micro Mira, 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 que bonito, mira, que bien salido Vamos ya Aquí me espero el festival de la mierda de la mano Pero si es lo que estamos esperando Yo soy el festival de la mierda de 30, la del camión de la basura Y este hombre que coño No lo sé La caca suprema Es como una pila de mofones Es como decían en la película de Parque Jurásico Eso es un montón gigante de mierda, era algo así, ¿no? Algo así era Vamos a apuntar esto O el Snake y... Ahí arriba ¿Cómo ha dicho que han quedado? A favor del sucio Joder, ah, cero dos Y este... Dos Bueno, parece ser que no se cansan del button set Les ha molado Venga Pero para qué aprobáis combos y luego vais a hacer caca Bueno, ahora ya parece que sí Ahora ya se dan la manita y todo Se han acabado de hacer... O sea, la mirada ha sido de odio, pero... La mirada ha sido de a ver qué mierda me haces Sí O Daku nos mira como diciendo a ver qué coño haces de mí Bueno, vamos a meter con él Mírale, mírale, el maestro Zen Bueno, vamos que nos vamos Venga, Chubli contra Vega No sé si se nos oye bien Porque estamos aquí en una posición un poco precaria Un poco... Un poco gay Un poco... Muy gay Un poco muy gay Es que esto una de dos O huele mierda absoluta O se van a quedar cada uno en su parte de la pantalla Aquí por aquí huele mierda Bueno, vamos, vamos a ver No, hombre, de momento no ha pasado nada raro No, no, por aquí ya me empieza a hablar Venga, sigo Eso eres tú, puto, es que no te has duchado Me he duchado tres veces, tío Con ese agua fría que a mí me despertó entero Madre mía Bueno, de momento nadie está tirando... No, no, no están tirando mucha caca No, no, vamos a ver O sea, están siendo pacientes Cavales, un poquito de caca que es la salsa de esto Venga, a tirar mierda, coño No, venga, vamos a comentar esto tranquilamente Tranquil, esto se puede comentar Esto no se puede comentar, es lo que te decía O mucha caca suelta O cada uno en su parcela de la pantalla Vamos a ver ¡Oh, qué bien lo ha visto, Raku! ¡Oh, oh! ¡Alto neutral en wake up! ¡Alto neutral en wake up! ¿En serio? Que le ha quitado una uña ¿Dónde vas? Venga, ultra en wake up Pero le ha gastado el suelto en cara a la chula Vamos a ver Y otra vez a laura su parcela a Odaku Odaku con la desventaja de vida ¿Dónde vas tirándote así? ¿Teniendo ventaja de vida el maiflor? ¡Madre mía! ¿Dónde vas a recoger flores y se tira? ¡Pero por qué! Yo no cabe en mi mente Hombre, si lo lleva con la argana Pero bueno Era un poco arriesgado Pero bueno, oye Se lo ha jugado Se lo ha jugado Y ha tenido la suerte Que Odaku había tirado la bola Y la parado Y ahora llegamos 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 Y Odaku se piensa que es el set Está ahí saltando Sin pensar Míralo Saltando todo el rato En la cara Pero si el salto Es una puta basura Vamos a ver Pero como nadie se lo castiga Como yo Que soy un malo No, yo tampoco se lo castigo nunca ¿Para qué? Bueno Odaku tiene con la ventaja de vida Como Nano Nano se está tirando para delante Como diciendo Vamos a ver si encuentro una apertura Se ha olvidado Que es un monaco Que te encarga Y que necesita las cargas Para controlar No, o sea Me tiro para delante ¡Uy! ¿Qué coño ha tirado eso? ¡Madre mía! La caca suprema por delante Eso ha sido La mayor mierda Que he visto hoy Veremos a ver luego El problema es ¿Alguien sabe evitar ese super? Porque yo no No, yo no sé cómo se hace Yo, o sea Tiro mi reversal Y a ver si huela, ¿no? Sí Realmente me lo pueden traer En el audio Bien Un try y eso hace Un 1-0 para Odaku Odaku está en trofe Y Nanok diciendo ¿Qué mierda no se tiene yo? Cara de estoy concentrado Y el Nanok pensando ¿Qué mierda más me tengo que tirar Para que funcione? Pero ¿Por qué mi mierda No funciona? O el Focus No se pueden tirar No se pueden tirar Los Barcelonas así De gratis No, es que no Es que se deben tirar No, no, no Ya has visto Ya has visto De momento no ha funcionado nada O sea ¿Verdad por qué Odaku se le ha saltado? ¿Odaku sigue saltando en la cara? Bueno, claro Vale que al Vega se le puede Vale que al Vega se le puede saltar en la cara Pero ¿y esto? ¿Qué está pasando? Salta para adelante Y salta para atrás Vamos que no vamos Pero si es que vamos Estamos en la montaña rusa Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba Madre mía El esquema del suelo Madre mía Que venga Un pixel de vida No, mira Están se ha quitado un poco más Que le pasa a esta gente Que les han dado mucho bosca Sí No entiendo No entiendo al nano Venga va Otra vez la misma Otra vez la misma Si se tira con el Cacencio No tiene problema A la hora de tirar este Es 6 ¿Qué más da? Se para con Focus Pero reacciona en la cara Sí O sea O sea O sea Tira tirándoselo Barcelona Es así O sea Ha dicho O sea No ha dicho Esto lo tengo perdido Me voy a llenar la barra O sea Yo creo que el Polacu No te iba hasta aquí Hasta aquí va Y se tira con Con el Rolling Crystal Alguien Alguien me explica algo De lo que está pasando Por favor A tanto en la cara Cabe en mi mente Toda esta O sea Ni siquiera yo Salgo tanto Bueno 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 ¿Dónde ha pegado ese piño? Otra vez la misma Y nos aprendemos El loot Vamos con el loot Ay Intento el respeto Madre mía ¿Dónde va el Batu? ¿Dónde va el Odaku? ¿Pero qué ha pasado aquí? No lo sé Ya no lo sé Vamos a grabar Ahora Uff Mal Espera Espera Esperate Esperate Que le ha dado la vuelta Uff Otro Marcelón Ha tirado así A la nada Esto va a ser momento Tema de miles No No Yo creo que sí Vaya antiaéreo Vaya antiaéreo Y chistaco de después Que no quita mucho Pero suficiente No Que no quita mucho No